Hola Fabulosa, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de los Pro Shampoo. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son buenos? ETC. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, señores, y tengo que conversarles que lo Pro Shampoo es algo que ha existido, bueno, desde siempre básicamente, pero yo era un producto que no usaba. Era un producto como que no le veía a la ciencia, como que, ja, pero todo esto sin usarlo. Yo simplemente me dedicaba a tener shampoo y mascarillas, pero los Pro Shampoo era algo que yo tenía como por allá agotado, nunca lo había usado, no me interesaba. Pero un buen día dije, conchale, déjame probarlos, vamos a ver qué tal me va y tal, ¿no? Darles su oportunidad. Y amiga, la cosa ha cambiado, ha cambiado totalmente. Ahora yo necesito Pro Shampoo en mi vida y no puede faltar en mi rutina capilar. Así que vamos a hablar de ello. Los Pre-Pool o el Pre Shampoo es un producto básicamente que va antes de tú empezar a lavarte el cabello. Es un acondicionador básicamente previo al lavado. Lo que hace es preparar al cabello del siguiente paso que viene, que es el shampoo. Previene la sequedad que nos puede aportar el shampoo. Y usted dirá, amiga, ¿cómo así que el shampoo nos da sequedad? Lo que pasa es que cuando nos lavamos el cabello, es verdad que el shampoo elimina toxinas, suciedad y también restos de productos anteriores. Pero también se lleva aceites esenciales que son necesarios para la hidratación de nuestro cabello. Entonces, por eso es que digo que el Pre-Pool también defiende al cabello de la sequedad que le va a aportar el shampoo. En conclusión, señores, los Pre Shampoo lo que hacen es aportar hidratación y humedad a nuestra hebra. También te deja un cabello más sano, ayuda a desenredar el cabello y evita el exceso de limpieza del mismo. Y como les dije al principio, los Pre Shampoo existen, bueno, desde siempre. Antes, yo, es verdad que ahora no lo hago, pero antes lo que hacíamos en casa era que mezclábamos como muchas mascarillas y hacíamos algo que llamábamos la bomba. Era una mezcla de muchas mascarillas que eran hidratantes, que eran fabulosas y eso no los aplicábamos en el cabello. Y la verdad es que el cabello se veía bien. Pero también tenemos otros Pre Shampoo que son más caseros. Tenemos el aceite de coco, tenemos el aceite de oliva, tenemos el aceite de aguacate, tenemos lo que es la sábila o el aloe vera. Yo recuerdo, señores, que mi mamá agarraba el aguacate cuando ya no se podía comer, sino que ya digamos que estaba un poco malo, ¿verdad? Lo que hacía era lo aplastaba y me lo ponía en el cabello. O sea, yo recuerdo eso y sé que me decían, no, esto te da brillo y tal. O sea, yo no era consciente si me daba brillo o no me daba brillo porque, ajá, amiga, yo a mí me lo ponía en poco, mi mamá decía, pero no porque yo estaba en eso de, ay, quiero un cabello fabuloso. No. También sí, es verdad que yo misma lo he hecho, aceite de coco, me he puesto mucho el aceite de oliva. Obviamente todos estos aceites tienen muchas propiedades hidratantes. La miel, imagínense ustedes, la miel también, que para quitarse eso al cabello es un poco complicado, pero bueno, diganme ustedes, ¿quién no se ha puesto alguna mascarilla casera de cualquier ingrediente que tengamos en la cocina en el cabello? Sinceramente es raro la persona que no se ha puesto un aceite de romero en el cabello o que no tiene alguna mezcla, algún preparado de ingredientes naturales para el cabello porque si nos ayudan a que nos crezca, porque si nos dan brillo, porque si nos dan suavidad. Hemos caído todos. Pero también en el mercado tenemos otro tipo de prepu y obviamente son los que sacan las líneas de cuidado capilar continuamente. Y yo, señores, tengo unos cuantos aquí que les quiero presentar. En primer lugar, les voy a presentar este que desde que hice el review hablando de la línea, este producto ha sido el que a mí me ha enamorado. Ya se me acabó el shampoo, ya se me acabó el acondicionador, pero este sí ya se me acabó, pero este es algo que yo compro y vuelvo a comprar y vuelvo a comprar y tengo backup y a mi mamá también le encantó y a todo el que se lo digo me dicen es fabuloso. Es un producto que te hidrata muchísimo el cabello, aparte de que este tiene ácido cítrico y tiene 12% de complejo reparador y bueno, ayuda el cabello. Amiga, usted se lo pone y cuando usted se quita este producto para ponerse el shampoo, tú misma dices, es que me tengo que poner acondicionador de lo suave que está el cabello y de lo hidratado que está el cabello. Es un producto que me gusta y me gusta mucho. Este, este es de la línea de la marca Davines, el Oil Hair Butter. Esto es un espectáculo, aparte de que huele, todo huele muy bien, pero este huele divino. Miren como yo lo llevo, yo lo llevo eso así mi amor a cuenta gota, porque no quiero que se me acabe, porque no quiero prescindir de ello. Lo estoy usando sobre todo como en el gimnasio, como uno suda tanto, pues las puntas se te pueden, con la sal, el sudor, las puntas se tienden a resecarse más. Entonces yo lo uso sobre todo en las puntas, cuando noto que el cabello necesita como un shute de hidratación extra. Esto es fabuloso. Este tiene la curiosidad de que te lo puedes poner como pre-shampoo, pero también como acondicionador y va excelente. O sea, es que va fabuloso. O sea, es que tú lo notas en la primera, en el primer uso tú notas las puntas, tú dices, wow, esto está divino, o sea, queda divino. Y este básicamente es nuevo, este es de la marca Sisley. Mírenlo allí. Este, señores, es un producto que es bastante curioso, porque los otros son como en crema, ¿no? Como un acondicionador, tiene como esa textura, pero esto es como un bálsamo. Míren allí, es un bálsamo. Entonces esto uno solo puede poner tanto, tú te lo pones y te lo dejas allí una hora, dos horas, pero la marca dice o recomienda que para que este producto sea como muchísimo más efectivo, ponértelo durante toda la noche. Yo todavía no me lo he puesto durante toda la noche, ¿por qué? Porque todavía en las noches es que hace frío. Estoy esperando que haga un poquito más de calor, pues para probarlo, si de verdad en las noches funciona. Las veces que me lo he puesto, dos horas y tal, el cabello ha funcionado fabuloso y maravilloso, pero quiero ver lo de probarlo toda la noche. Eso me llama la atención y curiosidad. Y el último que les quiero presentar es este que es de la línea Grastas, este es el último que he adquirido y yo no sabía que existía, pero como esta línea me encanta tanto, esta es la Chronology, dije pues déjame probarlo. Este tiene carbón y también tiene ácido hialurónico. Ustedes saben que el ácido hialurónico hidrata muchísimo el cabello, también el carbón tiene muchos beneficios para el mismo y dije pues vamos a probarlo. Me llama la atención, bueno al tener carbón obviamente no es, digamos que no es raro, pero este es totalmente negro y huele muy bien, huele al resto de la línea. Esto me llamó la atención, yo me lo he puesto, me lo he puesto una sola vez, pero no doy hidratación, pero siento que debo ponérmelo muchísimo más tiempo. Pero ustedes me dicen, bueno y no está, estos dos lo estás probando, ok, esto todavía va digamos que en camino de tener una buena conclusión, una buena historia o una mala historia. Pero ¿cuál recomiendas con los ojos cerrados? Estos dos. Si quieres algo low cost, este con los ojos cerrados lo compras, porque esto es fabuloso y esto sirve para todo tipo de cabello. Y si te lo puedes permitir, pues este de Davines para mí es excelente. Y la pregunta del millón es, ok, ¿cómo y cuándo me puedo poner esto? Esto te lo puedes poner cada vez que te vas a lavar el cabello. Yo, si no estoy probando producto para que para el canal, pues me pongo cualquiera de estos. ¿Y cuánto tiempo me lo dejo? Bueno, cada marca tiene su tiempo. Hay unos que dicen 5 minutos, otros 20 minutos, otros media hora. Lo normal debería ser de 15 a 40 minutos, pero por ejemplo, yo mínimo me lo dejo media hora porque yo me lo aplico y me pongo a limpiar, me pongo a barrer, me pongo a hacer cualquier cosa. Como les digo, esto lo único que hay que hacer es humedecerse un poco el cabello y aplicarse el producto, obviamente mechón a mechón, para que se impregne todo del producto. Así que nada, señores, esto es todo lo que les quería contar de los pre-shampoo. Díganme ustedes si tenían conocimiento de esto, si sabían, si les gustó, si no les gustó. Si tienen algún pre-shampoo que sea fabuloso y que yo no lo haya nombrado, déjenmelo en los comentarios, amiga, porque ahora estamos en la búsqueda de los pre-shampoo, pre-shampoo fabulosos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les he seguido, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.